Oye, Curtis, ¿le hacemos a Mariano la del travelo? Mira, esto. Quique, cubano superdotado, todos los servicios recibo en mi apartamento de lujo. ¡Qué cabrón! ¿Qué pasa, Kine? A ver, Kike. Kike, soy Mariano. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué quieres con tanta urgencia? Lo que yo quiero es dar tu regalito, papito. ¿Pero qué regalito? ¿Qué es lo que quieres? Comerte a todos los gordotes, machotes, que tienes voz de tener un gran pollón. Te hago una cubanita con los muslitos y te dejo los ojitos blanquitos. La madre que lo parió. ¿Ya me la ha vuelto a meter el peligro oeste? Qué gracioso, hombre. Qué gracioso. Qué cabrón ese.